Esta va para ti niña, pero no llores, nomás acuérdate Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra y tú eras el cuadro de honor Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo Encendimos el mismo fuego, compartimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor y el mismo dolor La vida nos jugó una broma, y el destino atrasó el camino Para que cada quien se fuera con su cada cual Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos habremos de encontrar Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo Música 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 Música